Bueno, bueno, bueno. Pues parece que las cobayas... Hay las cobayas. Las chinchillas ya han salido. Y se lleva muy bien. Este de aquí es Neko. Neko, ¿qué tal con tus nuevos compañeros? Bien, ¿no? Te llevas bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Te llevas bien, Neko. Neko se lleva bien. Bien, ahí tenemos a Lito. ¡Hola, Lito! ¡Hola! Aquí ya se ha hecho súper sociable. Y allí tenemos dentro del arenero esta cotón. Bueno, la verdad es que se llevan bien, se llevan bien. He hecho unos pequeños cambios. Y bueno, he puesto esto de madera aquí. Allí he puesto la jaula esa, que irá afuera, pero de momento la dejo ahí porque como aún entran dentro, pues de momento la dejo. Lo más seguro es que vaya por la del conejo de mi hija, que era una Maxi Perfect de esas, la de dos pisos, y me la traiga y la ponga ahí. Y esa la tira en la basura, ¿vale? Y así tienen dos jaulas para que entren si quieren salir o que hagan lo que quieran. Bueno, ahí tenemos a las cobayas comiendo, ¿eh, no? Aquí tenemos a Tolquilla bebiendo y comiendo. Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos a Stitch, que está comiendo pienso. Allí abajo tenemos a Luquilla, que creo que también está comiendo pienso. Allí arriba tenemos el pienso de las chinchillas. Y allí también tenemos pienso de chinchillas. Aquí tienen agua, bueno, y el agua, todo. Lo tienen todo. Lo que pasa, a ver, voy a poner comida de chinchillas. A este de aquí, al señor Lito, no le gusta mucho esto. No le gusta. Mira, pues ahora sí que se lo está comiendo. Mira, pues ahora sí que se lo come. Es que lo siento que le está ganando pienso de conejo. Entonces le ha costado un poco cogerse al pienso de chinchillas. Pero mira, está comiendo ya pienso de chinchillas. ¿El Lito, te gusta? Sí, el heno, ¿eh? El heno, el pienso. Y aquella que está en la arena. Tú también quieres. Este está durmiendo. Este está durmiendo y es lo más a gusto. Bueno, bueno, pues lo que pasa es que a los tres les gusta esta casa. Y me la están mordiendo toda. A los tres. A los tres les gusta esta casa. Los tres quieren estar ahí, en esa casa. Así que bueno. Mira, ahí tenemos al de Wu también. Que quiere comer lleno. Me he cortado que tenía el móvil lleno. Y se me había cortado. Bueno, pues estaba ahí Fanta comiéndose. Vea, se hará esta Lima. Comiéndose el heno de la chinchilla. Por ahí sacan y lo cogen. Aquí tenemos a estas tres. Comiendo. Y bueno, pues era para deciros eso. Que sepáis que las chinchillas se llevan súper bien. De momento. De momento se llevan súper bien. Mira la que es. Lito. Ahí comiendo Lito. Bueno, voy a continuar haciendo cosas por aquí. Porque quiero poner. No sé si voy a poner unas cajas por ahí. No sé. Voy a ver qué hago más por aquí. Bueno. Pues he puesto. La silla esa que es de ellas. Así que eso es zona de chinchillas. Para ver si Stitch no va por ahí. Que Stitch siempre la está siguiendo. Y ellas no quieren. Stitch no les hace nada. Pero las persigue. Y ellas no quieren que las persiga. Y he puesto esta caja aquí. Para que puedan subir las chinchillas a las maderas. Y de paso las cobayas. Las chinchillas quien quiera. Pues se pueden entrar ahí dentro también. Que les gustan mucho las cajas. Les encantan las cajas. Y al Lito como come el heno. Me encanta el heno, al Lito. Eh, Lito. Te gusta el heno, ¿verdad? Lito. Me encanta. Es que le encanta el heno. Ay, ay, su heno. Su heno. Y Cotón, ¿dónde está Cotón? Pues Cotón, ya sé. Cotón está allá abajo. Cotón tiene que estar allá abajo. Se meten... ¿Ves? Allá abajo está Cotón. Hola, Cotón. Cotón, ¿qué haces ahí? Os gusta mucho ese sitio, eh? A las tres chinchillas les encanta ese sitio. ¿Eh, Cotón? Cotón, ¿qué haces ahí? A las tres chinchillas les gusta ese sitio. Y Neko aquí. Y Neko ahí. Y hace días que están juntas y de momento ningún problema. Así que yo voy vigilando. Pero ya os digo que de momento nada de problema. Cero problema. Se lleva muy bien. Bueno, pues ya está. Quería enseñaros a las... Iba a decir a las cobayas. Quería enseñaros a las chinchillas que ya salen. ¿Dónde vas, Neko? Mira, Neko. ¿Veis? Los dos están ahí. Y no se hacen nada. Ahí están los dos. Uy, uy, la silla de Neko. Están los dos ahí. La silla de Neko. A él le gusta mucho esa silla. Y Neko. Y ahí tenemos a Lito ahí abajo. Ahora están las tres juntas. Vamos a ver si hay problemas. ¿Veis? Están comiendo juntas. Hasta el de gusta cogiéndoles el heno. Están comiendo. Están ahí las tres juntas. Y no hay ningún problema. De momento. Vamos a ver. Yo iré vigilando. Y a ver cómo van. Si hubiera algún problema. Pues ahora la mínima. Los separo. No. 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 Gracias por ver el video. Ellos son nuestros amigos y queremos conocernos, saber qué cosas les alegran y cómo cuidarlos. En Sonia, mundo animal. Disfrutar de tus mascotas, derritos, peces o tortugas, que nunca les falte nada. Los reyes de nuestra casa, en Sonia, mundo animal. En Sonia podrás aprender a cuidar de tus queridos amigos, y tus acuarios de tus animalitos. Y con las locuras que tolarán, todos nos divertiremos. En Sonia, mundo animal. Todos aprendemos. Siempre serás bienvenido, a este mundo tan bonito. Donde resolver tus dudas, es lo que queremos. En Sonia, mundo animal. Déjanos un comentario, seguro que lo leeremos. Que tu mascota sepa, que aquí siempre estaremos. En Sonia, mundo animal. En Sonia podrás aprender a cuidar de tus queridos amigos, de tus acuarios, de tus animalitos. Y con las locuras que tolarán, todos nos divertiremos. En Sonia, mundo animal. Todos aprendemos. Cuatro, chicas. Besdas leyes de suerte de suerte. ¿Cuál es el que tolo? ¿Cuál es el que aterrador? ¿Por dónde saldrán? Y ya tenemos la jaula nueva. Creo que Lilo va a ser la primera en entrar. Echar a la jaula. Bueno, eso no. Ellas tenían la más grande. Pues no, no entra. Bueno, esta jaula ya para tirar a la basura. Y ahora tienen esta, más nueva, por si quieren entrar. Hola, Nequillo. ¿Neko? ¿Estás tomando el sol, Nequillo? ¡Qué a gusto! Esta es la jaula de Stitch. ¿A ti le gusta vivir ahí? Está más a gusto ahí. Bueno, pues a ver si las chinchillas quieren entrar a esta jaula. Esta es la jaula preferida de Stitch, así que cuando la veas Stitch verás tú. Creo que pasará de esa a esta. Torecillas siempre comiendo. Esto siempre mordiendo los barrotes. Siempre mordiendo los barrotes. Y esto que hoy han salido, ¿eh? Hoy ya han salido. Y no se va porque la jaula no es grande. ¡Madre mía! ¡Qué dos! ¡Esta es posible! Y bueno, y estos son su sitio. Las chinchillas... Este es su sitio. Este es el sitio de las chinchillas. Ellas de ahí no salen. Y Nequillo me parece que ha entrado en la caja.